Hoy me encuentro en la Comuna 13 de Cali, en el distrito de Agua Blanca, con cerca de un millón de habitantes, que se fueron conformando gradualmente gracias a procesos migratorios, específicamente desde el Pacífico Colombiano y el centro del país. El distrito de Agua Blanca está conformado por la Comuna 13, 14 y 15, donde podemos encontrar diversos escenarios deportivos donde se han formado grandes campeones.